Volvemos entonces al medio ambiente, porque hablaste de los barrios, de los lugares donde ahora va a haber viviendas, ¿cómo se puede solucionar o cuál es la idea para que la gente tenga agua potable y agua que se pueda consumir? Precisamente iba a tocar ese tema, lo tocaría en dos aspectos, primero, el tema del acceso a la vivienda que hemos machacado durante ya, diría, no este año, sino varios años, Salto dispone de un banco de tierras, Salto, digo, municipio de Salto, que son tierras de dominio público, o municipal, mejor dicho, tiene alrededor de 400 lotes de terrenos que desde el 2015 que se creó el banco de tierras, no lo ha activado, es un sistema que permitiría autofinanciarse en el sentido de que con la venta de algunos lotes, un porcentaje de esos lotes al valor de mercado, con ese dinero el municipio podría hacer todas las obras de infraestructura necesarias, como luz, agua, cloacas si es factible, la iluminación, el cordón cuneta, con ese dinero podría, y eso va retroalimentando este fondo, porque después eso se lotea, es accesible, hemos modificado este año la ordenanza esta de banco de tierras que permite bajar la tasa de interés y a su vez aumentar la cantidad de cuotas, hasta 100 cuotas, o sea que sería muy accesible y nos parece imperdonable que el municipio después de varios años no haya activado esto, que una de las grandes demandas, cuando sobre todo las jóvenes familias, es el acceso al terreno. No digo ya lo ideal que sería el acceso a la vivienda social, que está, digamos, que en Salto no se han construido recientemente, pero me parece que el acceso a la tierra es un tema fundamental y ha sido un tema que hemos promovido desde hace ya varios años y que no vemos respuesta oficial. Y por otro lado, otra preocupación no, sabemos que hay barrios que se han implantado, sobre todo en la zona del barrio Balaco, que ha ido creciendo, que ha ido creciendo y nos parece que, bueno, obviamente esos vecinos reclaman, digamos, acceso a los mismos servicios que tienen otros, si bien están, digamos, terrenos que están ocupados, son privados esos terrenos, pero me parece que el municipio debería tener ahí un rol como Estado de promover de alguna forma la urbanización de esos barrios para que tengan acceso a los servicios, al menos básicos, ¿no? Para eso requiere una política de urbanización que no la vemos que la esté implementando el Ejecutivo. La gente reclama agua, pero bueno, para eso tiene que haber una política que permita la apertura de calles, el tendido eléctrico y de alguna forma regularización de esos terrenos que son privados, se puede entrar en conversaciones con el privado, se puede... En algún momento el propietario propuso al municipio la donación de esos terrenos. Bueno, creo que hay que moverse, hay que tener, digamos, la decisión política de resolver el tema. Así como está, esto va a seguir creciendo, ese barrio, y va a ser un gran problema. Y una tercera arista, el tema de la ocupación o el acceso a la vivienda, es un tema que también desde el año pasado y este, hemos notado que el municipio lo que está promoviendo son urbanizaciones privadas, en vez de, como te decía al principio, de promover los loteos accesibles que pueden hasta regular el precio o bajar el precio de la tierra en salto. Ha promovido los loteos privados, en los cuales nosotros nos hemos opuesto rotundamente, porque creemos que no han tenido... Que algunos son ilegales, creo que uno solo probamos afirmativamente que está en la invencible, pero los demás son ilegales porque han salido a la venta sin que estén las obras de infraestructura necesarias, necesarias obligatorias, y ha habido ahí una situación en la cual desde el municipio se han aprobado planos que decían que estaban hechas las obras y las obras no estaban hechas, y eso han salido a la venta y ha ocasionado muchos perjuicios a vecinos que han comprado terrenos y que cuando quisieron disponer de la propiedad, se encontraba que no tienen ningún tipo de servicio. Bueno, ese es un tema que hemos criticado mucho, que nos parece que se debería propender al acceso a la vivienda desde los espacios públicos y no privados. El privado sería en el caso de que no hubiera terrenos públicos para lotear, pero nos parece que se ha alterado el orden que debería el Estado municipal haber apoyado un poco más el tema del loteo privado y es una de las grandes demandas de la gente. Y con una perspectiva distinta, estamos esperando en el Consejo que nos envíe el Poder Ejecutivo el presupuesto para el año que viene, y el tema de las tasas nos preocupa mucho, ya el año pasado, este año hubo un incremento notable de tasas que también contó con nuestra negativa, se aumentaron las tasas a casi el 54%, cosa que nos consideramos excesiva, así que estamos esperando la nueva propuesta de la ordenanza fiscal impositiva que siempre se empieza a tratar en los últimos días de diciembre y durante el mes de enero, aunque debería ser presentada ya mismo durante este año para que el primero de enero ya esté aprobada y se pueda implementar. Y nos parecería bueno, así como apoyamos un incremento menor para este año, que el año próximo el Intendente de alguna forma imite lo que ha hecho el Intendente de Capitán Sarmiento, de eliminar tasas, no solamente moderar el incremento, el aumento de tasas, sino eliminar una serie de tasas que creemos que son atenta contra la producción, atenta contra los emprendedores, atenta contra la apertura de nuevos comercios, de la habilitación, y que siempre es una piedra en el zapato para cualquier comerciante, sobre todo en este momento en que necesitamos reactivar la economía, nos parecería importante que el municipio no haga un esfuerzo porque entendemos que muchas de esas tasas son más perjudiciales para los comerciantes que beneficiosas para el municipio, el municipio no tiene relevancia la recaudación, pero para la economía y el presupuesto de un emprendedor que quiere poner un nuevo comercio o una nueva actividad a ejercer, es importante, es una traba importante y necesitamos que más gente se dedique a hacer emprendimientos productivos en una situación del país que es complicada y que las perspectivas para el 2021 no son de las mejores, va a haber un incremento de la inflación seguramente, y no vemos que el país esté en una situación como para no permitir que gente pueda ejercer y desarrollar sus actividades como era antes y que queremos recuperar esa actividad. Concejal, con respecto también a lo educativo, seguramente habrá escuchado tal vez a los vecinos de nuestra ciudad, ¿qué le dice la gente con respecto a todos estos temas que ha planteado, que son todos muy importantes, tanto tierras como el basural y como la seguridad? Pero la educación, digo también, ¿qué escucha de la gente? Sí, mirá, precisamente uno de los temas que nos preocupó y nos movió durante este año como padre y como receptor en el Consejo Deliberante también de petitorios de padres, estuvimos muy preocupados porque la imposibilidad de las clases presenciales, y esto nos afecta más allá de como políticos locales, nos afecta como vecinos, como padres que estamos preocupados por la educación, y planteamos, así como nos hacíamos eco de un pedido de padres con muchísimas firmas, pidiendo al Intendente algún tipo de gesto o pedido a la provincia para la reanudación de las clases presenciales, como en todo el mundo, porque no es que no había ningún informe técnico, científico que justificara que no hubiera clases presenciales, porque sabemos que los niños no son, no hay casos prácticamente de niños contagiados, y de hecho, como te decía, las clases en ningún lugar del mundo se han suspendido y se suspenden para casos puntuales cuando hay algún brote en alguna escuela, pero se cierra ese establecimiento y no toda la educación. Entonces, haciéndonos eco de ese pedido de padres, le pedimos al Intendente que reclame a la provincia, al menos para el Distrito de Salto, porque acá en un momento había muy pocos casos, en un momento también se controla permanentemente el Intendente y las autoridades sanitarias locales dicen que está mesetado el contagio. Bueno, no se dio, el municipio creemos que se lavó las manos por una cuestión política, porque la provincia dice que no tiene que haber clases en ningún distrito, entonces tampoco va a haber en Salto, y prefirió no contrariar a las autoridades educativas provinciales. No así para promover una fiesta que sabemos que está prohibida en toda la provincia, por eso criticamos ese diferente ímpetu temperamento para las cosas importantes como es la educación, no se movieron de su lugar, lo mismo que para promover que fue un bochorno la posibilidad de que no pudieran ir todos los padres al acto de egresado de sus hijos, que tenían que ir uno, otros detrás de estar en el alambrado, la verdad que es durísimo para uno de los padres no poder presenciar el egreso, estamos hablando de todos los niveles educativos que al menos se ofrece la educación en Salto, y no vimos esa misma iniciativa del Intendente de plantarse ante la provincia para decir que esto es un disparate, que no puedan ir los padres, que no tengamos clases presenciales, pero a pesar de eso promovió una fiesta que realmente sabemos que era algo descabellado y que era un evento súper contagiador del virus COVID que afortunadamente no se dio, pero esperemos que las clases el año que viene puedan empezar, así que vamos desde nuestro espacio, vamos a hacer todo lo posible para que seguiremos pidiendo para que se habilite, no tenemos fechas, pero bueno, vamos a estar ahí controlando que, bueno, por lo menos que empiecen las clases y no es nuestra responsabilidad, sino del consejo escolar, las medidas de seguridad, sanitarias, de higiene necesarias para que las escuelas estén aptas para el inicio de las clases del ciclo del año que viene. Bueno, todos temas importantes, pero todos temas que hay que volver a plantearlos y seguir trabajando para el 2021, porque son todos temas que les faltaría como un cierre o una resolución, digo, según el criterio de lo que has contado, hay que esperar y tratar de que las clases presenciales vuelvan en el 2021 y bueno, y todos los otros temas que has planteado, realmente hay mucho todavía para hacer. Sí, 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 la verdad que, digamos, yo te hice un resumen de algunos temas, pero hubo muchísimos temas que nos han preocupado durante el año, que hemos hecho un pedido de informes, que dicho sea de paso, no nos han contestado, diría que la mayoría no nos han contestado. Algo muy criticable fue la forma en que, habiendo una mayoría automática en el Consejo de Liberantes, se ha transformado en una especie de escribanía, en el cual, al no tener mayoría de nosotros, todos los proyectos son aprobados automáticamente. Muchos de ellos, en rigor de verdad, tengo que decir, por honestidad, que los hemos consensuado, pero es cierto que han apelado a la mayoría para imponer, y esto ha hecho también que el municipio haya asumido atribuciones del Consejo de Liberantes mediante decretos a referéndum, que después tuvimos que convalidar, cuando en muchas de esas iniciativas pudimos haber aportado algo y estábamos en actividad, no estábamos en receso. Y esas son de las cosas que realmente, otra de las críticas que hemos hecho, esa arrogancia y esa invisibilidad del Consejo de Liberantes en inguneo que hemos sido sometidos, como lo mismo que no hemos sido imitados a ningún acto oficial durante todo el año, nos parece que hasta protocolarmente corresponde apropiarse de las fechas patrias, de actos patrios, nos duele, sinceramente nos duele, porque no nos parece, me parece que es un desprecio también de las instituciones locales, y va en sintonía también con el desprecio que tienen las autoridades nacionales, el Gobierno Nacional y Provincial respecto a la oposición, a la división de poderes, y eso realmente nos preocupa y creemos, esperemos que esa tónica se cambie para bien de nuestra comunidad, creemos que todos somos representantes del pueblo de Salto, y nos merecemos respeto, porque me parece que, bueno, que más allá de que nos diferencien ideas políticas, partidos, movimientos, me parece que también representamos a los vecinos de Salto, y merecemos ese respeto que muchas veces sentimos que es medio pisoteado por el Gobierno Municipal. Sí, y además porque estamos en democracia. Sí, sí, democracia y hay una división de poderes, pero bueno, por eso te decía, nos pesó, nos preocupó mucho, y el tema de que hayan asumido atribuciones nuestras, nuestras digo como Consejo Deliberante, y en realidad es un agravio también a sus propios concejales, porque además tienen la mayoría, o sea, nos hubiese gustado que muchas de las iniciativas pasaran por el Consejo Deliberante y fueran fruto de la deliberación de los dos bloques, como hemos hecho en un montón de cosas y nos hemos puesto a disposición siempre para cualquier emergencia, nos hemos puesto a disponibilidad del municipio para sesionar en forma de emergencia de un día para el otro, porque creemos que estamos al servicio de los vecinos. Pero bueno, la idea era de alguna forma invisibilizar a la oposición, pero creemos que la gente se da cuenta, y como vos decías, estamos en una democracia y me parece que debemos exigir ese respeto, esa dignidad de las instituciones, que hay que respetarlas, que hay que ser celoso también de la representación de todos los espacios, de todas las fuerzas, y de las mayorías y de las minorías. De eso se trata la democracia. Gracias a vos.